Restaurante Luso Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo Pues hoy sí, durante estos días, alumnos llegados desde Alemania están viviendo una experiencia de... Bueno, pues, llegada a nuestro país de intercambio cultural a través de Salesianos, el Pilar de Soto del Real Previamente lo hicieron los alumnos sotorrealeños Pero, como decimos, estos días están aquí los chicos desde Alemania Incluso, además, también practicando ese programa ESO, más empresa, del que ya les hemos hablado en otras ocasiones Eric Schneider quiso ver cómo se trabajaba en una radio y ha estado con nosotros estos días Eric Schneider, ¿qué tal? Hola, muy bien Bueno, ¿le he dicho bien tu apellido? No, casi Casi Joder, Eric, puedas haber dicho que sí, que nadie se hubiese enterado Solo los alemanes que lo estuviesen escuchando Bueno, cuéntanos, ¿cuántos días vais a estar aquí en España, en Salesianos el Pilar? Estamos 10 días aquí en España y hacemos muchas cosas, vamos a excursiones y hacemos eso Y estáis viendo también cómo es el colegio Salesianos por dentro, cómo se trabaja en él Y además habéis tenido la oportunidad de elegir algunas empresas para ver cómo se trabajan, trabajos que os gustaría hacer en el futuro, ¿no? Y tú, ¿por qué has elegido la radio? Porque me gusta mucho la comunicación y quiero hacer cuando estoy grande unas cosas en el radio o en la televisión Y estoy mirando aquí qué me gusta más Bueno, 15 años tiene Eric Sí Y está estos días, como dice, mirando a ver qué le gusta más ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se trabajan las radios? La radio me estaba gustando mucho Sí La gente es muy maja aquí, todo está bien Sí Y me gusta la técnica, todo, está bien O sea, que puede ser que trabajes en radio Sí En una radio alemana, si necesitáis a una reportera, en la radio alemana yo lo manejo muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que no he querido dármelas aquí con tu apellido, pero yo sé perfectamente alemán Sí ¿Por qué sabe también Eric español? No solamente porque allí se estudia español, sus alumnos, sus compañeros, son cuatro en total Están también estudiando esa asignatura de español, sino porque tú también tienes madre española Es de Zaragoza, mi madre De Zaragoza, Carmen, a la que le vamos a mandar un saludo, si luego lo puede ver por internet, este ratito que está aquí Eric Nosotros te hemos cuidado muy bien al chico, ¿eh? Y en Soto del Real también te cuidan muy bien, ¿no? Sí, muy bien ¿Te está gustando la zona? Sí ¿Te lo imaginabas así? La sierra me gusta mucho, no estaba nunca aquí, estaba muy bien todo Porque si habías estado en Zaragoza, natal de tu madre, ¿no? Y en algunas partes de nuestro país, pero no en la sierra No, la sierra es muy bonito Así que vas a hacer amistades y volver, ¿no? Sí, quiero volver, sí Bueno, pues yo espero que vuelvas, seguro que estás haciendo muchas amistades Porque él dice que la gente es muy maja aquí, pero es que Eric es majísimo Ha estado con nosotros, entendiéndolo todo increíblemente, incluso los vocablos que utilizamos a veces Y así que ha sido un placer tenerte por aquí Gracias Que nos encanta que hayas estado a gusto, que hayas visto la radio con nosotros Oye, si luego te haces famoso un locutor famoso en la radio Alemania, acuérdate que empezaste aquí Tu primera andadura, ¿eh? Y a lo mejor un día me entrevistas tú a mí ahí en Alemania ¿Te gustaría? Sí Pues quedamos en eso, dentro de unos 10 añitos, ¿vale? Vamos Pues Eric, muchísimas gracias Que sigas pasándolo bien aquí en la zona norte, en la sierra de Madrid En Soto del Real en concreto, que todavía te quedan unos días Y nada, a Carmen, un besito Que oye, te has ido ahí a Alemania, seguro que echabas algo de menos Pero lo tienes aquí con Eric también Muchas gracias y hasta pronto Gracias, adiós Gracias Gracias